de uso de tools ¿Te recuerdan por qué fue baneado Orsblock en su momento? Es que el problema no lo tiene el viewer El problema lo tiene el streamer O sea, tú puedes decir muchas cosas Y si no te banean la cuenta A ti no te pasa nada El problema es mi cuenta Hasta que le pase El problema no es Es que no pasa nada El problema es Cuando pase Claro, tú ten en cuenta La gracia de los directos es que tardo temprano Lo que uno quiere es que llegue más gente Y si llega más gente Y por lo que sea esa gente Sí que dice Oye Este tío está permitiendo Estas conductas Le denuncio la cuenta Se revisa Y en efecto se da cuenta Una vez que se revisa Se dan cuenta Se dan cuenta De que Sí O sea, pues no Hacen bien Yo si voy a un canal Y veo La M palabra La N palabra O cualquier cosa Y veo que el streamer Se ríe del tema Yo soy el primero Que le denuncio La cuenta al streamer El primero Claro O sea, otra cosa es que Que haga chiste Y haga un poquito de mofa ¿Sabes? Por ejemplo Lo que hemos hecho antes De Gente Nos referimos A ¿Cómo era? A España No sé qué No sé cuál ¿Cómo era? España Tierra Andaluza Eso Porque Antes estábamos hablando Historia Y una cosa Lleva a la otra Hasta que Hasta que De repente dije Hostia Espérate un momento Que a lo mejor La estamos liando Y dije No Witch Tranquilo Estamos hablando De España Tierra Andaluza Tierra Tierra No, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado. O sea, porque en un vídeo, que también tienes que mirar tal, yo cuando alguno se pasa de listo comentando en YouTube, también le quito el mensaje. El creador es el que tiene que estar pendiente de evitar esas situaciones. Eso, eso sí puedes, eso sí puedes. De hecho me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Claro, a ver, es que no es lo mismo decir algo que hasta cierto punto podría ser una racistada. Porque jaja, mexican people, taco, taco, a decir. No, pues la verdad es que un... Es... ¿Sabes? Hostia, pues, escúchame, sal ya por la ventana si hace falta, porque vas tarde. Te quedas tú también, te jodes. Esto... Aquí no hay... Aquí, en esto, no hay democracia. Le ha falta decir eso. Le ha falta decir eso. Hombre, Stelian Lo dice Stelian dice que no habla M4 Venga, anda Demon, pásalo muy bien Pasa buen día No, pero yo que sé Siempre hay que saber Cuál es el límite Yo por eso cada vez que me sale Que se han actualizado las políticas Me las leo todas Todas Para saber qué puedo decir Que no puedo decir Y en qué contexto se puede decir Porque yo soy alguien Que juega siempre con el humor bestia Pero también soy una persona Coherente Que no le gusta faltar al resto ¿Sabes? Con lo cual yo voy jugando Siempre con Voy jugando siempre en la orilla Siempre estoy en la orillita Oye, mira Rosalía Ok, Ney ¿Ha sonado el móvil? Que ya lo sé Que ya lo sé Que ya sé que no es una calle Que ya sé que no es una calle Pero que el chaval este vivía por ahí cerca Entonces con su polla me lo ha dicho Y yo en plan Venga Lo digo A ver qué pasa Y me pasa una foto De la Sagrada Familia Pero si hemos estado Los dos juntos ahí Sammy Hemos estado los dos juntos ahí ¿Para qué me pasas una foto a foto? Pero La gente se está descojonando Macho Sí ¿Ves? Tú mismo le has dicho Estoy chiquito Estoy chiquito Enséñame mundo Joder Así que no puede ser Estoy chiquito Le estamos haciendo a la tarde Que lo sepáis Le estamos haciendo a la tarde Pero que me ha pasado una foto De la Sagrada Familia ¿Sabes? Y en plan Sammy Hemos estado enfrente Literalmente No está en la calle Samy estás en la calle No estás escuchando todo esto ¿Verdad? Te quiero Mucho Rosalía déjame en paz Esto es acoso ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Es un buque de guerra? Oye Eduard Me cago en tu madre Vale 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 No porque está lejos De un puñetazo De un puñetazo no llego La pared está más lejos todavía No tengo nada para pegar El saco Es lo más cercano Es lo más cercano que tengo Que tengo para pegar ¿Qué ha estado pensado? Y de hecho Ni siguiera el portátil Me tendría que comer el micro Para rozar la pantalla Lo puedo A la cámara Si le hago Pa Le hago Pa Muerto Mira El micro Yo no sé Cómo funciona todavía Cuántas veces se nos ha caído En directo El micro ¿Cuántas veces se nos ha caído en directo al micro? ¿Cuántas veces se nos ha caído en directo al micro? Para ser dificultad 3 Este es bastante fácil Nos hemos chocado con un peñasco Que por cierto Ahora vuelvo Tardo 0, ¿vale? Pero es que he dicho antes Vamos Voy a probar una cosa Cuando esto por la tarde No lo he hecho Ha vuelto a la Play 3 Ha volvido Ahora vuelvo Tardo poco Tardo a la Play 3 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 Gracias. 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 ¿No te ibas? ¿Qué ha pasado? , O... , vale que estas en la calle. ¿ que pasa peña? ¿ ¿que tal? ¿cómo estáis? Ehh ... Soy majete Pero colega también Aunque me la ha liado antes el hijo de puta Muy majo cuando quiere Es que Pues demon Te digo más Con lo del audio Me dice No es una calle Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado una foto de la sagrada familia Rollo Mira Esto es a lo que yo me refiero Yo Me retiro de la vida Yo me retiro de la vida Ha sido muy buena La cosa como son O sea Como vacilada Ha sido muy buena Eso hay que dártelo A matar el trinquete Trae No 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 No